Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Modo clasificatoria chicos, esperemos ganar y ser muy felices Vale, vamos a quedar en la casa de siempre hermanillos Vale, bro, pero porque tanta gente cae de repente aquí Hola, no lo entiendo No lo comprendo chicos, lo prometo Vale, vamos a intentar caer perfectos Vale chicos, genial Entra rápido, flicking Pilla armas, bro Tenemos escopetilla, eh Vaya Vaya, bro Vale Vamos por aquí Genial, fantástico Y para toda la familia no tengo botiquín chicos Necesito esperar que se suba un poco la vida chicos Bro, va a subir uno, ¿a qué sí? Creo que va a subir uno chicos Tengo que aguantar un poco chicos Mientras se recupera la vida Porque claro, estoy tan tocado chicos Que no me sale rentable comenzar a enfrentarme a gente Vale Vamos a bajar lentamente chicos Lentamente Lenta Bro Al límite lo sabía chicos Al límite Bro Tiene botiquín chicos Tiene botiquín hermanillos Vale Necesito curarme rápidamente Y ser feliz Bro La que se está armando aquí chicos Claro, es que hay que hay un montón de gente Bro Y toda esta gente controla chicos No vayan a pensar que son tontos Esta gente controla un montonazo Vale chicos Y el día de hoy traía una noticia Nueva filtración No sé si sea real O fake Se quedó en filtración chicos De una imagen Donde en teoría salía Un Vesol V Velociraptor Bro Que casi no se ha hablado Hay una persona allá al fondo chicos Pero no tengo armas a larga distancia Para reventarle Sí Un V Bro Que no se hablar de repente chicos Velociraptor Vale Que no es tan complicado Falequín Vamos a ver si lo logramos ver chicos Está abajo Está abajo el bro Están viendo ¿no? Claro El punto es que no se queda quieto chicos No No se va a quedar quieto Es que no se va a quedar quieto el bro Tal cual Y creo que hay más gente por aquí ¿no? Bro No va a salir chicos Está cagadísimo Ay hermanos Me cago en mi suerte Es que esta escopeta es buenísima chicos Pero lo malo es que no tengo Valillas Bueno que en verdad sí tengo valillas Venga Chicos pillo 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 Aspas Y dejo mp40 que sí Hoy quiero jugar con Con escopetilla chicos A ver Porque hay un Un pack de balas ahí de escopete Y no me deja pillarlo ¿Hola? ¿Alguien lo entiende chicos? Porque yo en lo personal No lo entiendo Ni comprendo Venga ya bro Ya me deja chicos Me deja GG No se va a sumar ¿cierto? Sí claro Le he quitado un montón chicos Está cagadísimo Bro Está más cagado chicos Que cagadini Venga ya bro Venga ya Venga ya Venga ya Ay chicos Esta persona está muy cagada Se asoma Se esconde Tenemos que estar ahí justos Tal cual Bro Qué suerte tiene chicos Qué suerte tiene esta persona Lo prometo chicos Tiene mucha suerte Así que lo he dejado súper tocado O sea debe estar Curándose literalmente Así que chicos Seguida con la noticia Bro Me está poniendo muy nervioso Que se queda Que no se queda quieto chicos Lo juro Venga ya bro Venga ya Venga ya Venga ya Que me quieres matar ¿A que sí? ¡Vamos! Vale chicos Lo pillamos Genial Fantástico Y para toda la familia Vale chicos Ahora sí sigo con la noticia Porque madre mía La que se armó aquí Tres kills de repente Y se sigue armando Sigo con la noticia chicos Que se ha filtrado Una imagen Donde en teoría Sería una nueva mascota Chicos De Velociraptor Tal cual Literal Así que no sé Qué opinión al respecto chicos Tendrá habilidad Posiblemente En teoría Lo que se ha filtrado chicos Es que traería la velocidad De 30 segundos Si no estoy mal O sea en plan De que tú actives El poder de tu mascota Y puedas correr Más rápido De lo normal O sea por 30 segundos Como en plan Fla ¿Sabes? Pero no me imagino Que sea tan chetado Pero algo así será chicos No sé qué opinión al respecto Se queda en filtración chicos Porque igual ya sabes Que Free Fire Free Fire No ha dado exactamente La noticia oficial Es una imagen filtrada Y ya está Donde se filtra Pues con esa información Y yo cumplo con Traerla al canal Yo pienso chicos Que puede ser fake No sé Me da una corazonada Que es muy fake Pero igual No está mal No sé Digo yo Como el último personaje chicos Bueno más que personaje Mascota La pantera esta negra Traía el personaje El personaje ¿Qué me pasó? No sé hablar de repente Traía el poder chicos De De aumentar el inventario Pues posiblemente chicos Las mascotas Que sigan trayendo al juego Pues vengan con poder Básicamente Así que chicos Esa era la noticia Que quería traer al canal Nueva mascota En teoría filtrada No sé si vaya a ser real O si sea fake Bueno yo cumplo con Traerla chicos Ya sabéis Apoyar este video Con un pedazo de like chicos Para seguir trayendo noticias Filtraciones Cosillas que nos puedan interesar Vale Bro Pilla esto Vale Así que chicos Quedan De repente 12 personas vivas En que momento No lo sé O sea Hola De un momento a otro chicos Murió todo el mundo Cayó una Granada gigante Si Vamos Pillamos esto por acá Esto por allá Genial Fantástico Y para toda la familia Vamos Por cierto chicos Si hay gente Que está viendo este video Y no se ha suscrito al canal Chicos Los invito a suscribirse Y activar la campanita Ya que estamos A muy poco De llegar a 11.000 suscriptores Que no Que esperamos chicos Que acabamos de llegar A 10.000 Y ya pienso Que voy a atacar a 11.000 No pero en serio chicos Si hay gente Viendo el video Y le gusta mi contenido Apoyarme con una suscripción Ya que es totalmente gratis Y me ayuda bastante Vale chicos Seguimos por aquí andando Bro Pilla esto Chicos Necesito balas de Ar Básicamente Necesito balas Ar Ar Arre 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 caballo Arre Vamos Pillamos esto por aquí Genial Fantástico Bro En serio De repente solo hay SMG Hola No me lo creo No me lo creo Para Yo creo que Si Si por aquí tiene que haber Chicos Por el huevo izquierdo De Felikín Que tiene que haber balas Por aquí No me lo puedo llegar a creer Chicos Vale Es que Ya me estaba poniendo Muy nervioso Chicos Lo juro Me estaba llegando A poner bastante nervioso Vamos No hay nada por aquí Interesante Para un pum Vale chicos Hemos controlado Al inicio de la partida Es que claro Es la clave Es la clave de la vida Controlar Apenas caes Ya si tienes la zona Controlada chicos Puedes aguantar hasta el final Muy fácil Y más si caes en una zona Donde cayó todo el mundo Es como básicamente Caer en pisos picados En Fortnite Es lo mismo Tal cual Hay que saber Jugar al principio Para ya luego Aguantar Y ser felices Si Vamos Bro No quería hacer eso chicos Lo juro No quería hacer eso Vale vamos a por este Luta Que si A ver que tal Está el Lutazo Vamos Bueno bueno chicos De repente quedan Ocho personas En que momento No lo sé Valía la pena chicos Venía la pena Valía la pena Para pa 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 Vale chicos Genial Genialcísimo Vamos Pillamos mejor Chalequillo Pillamos otro Botiquinsaku Y ya estoy bien chicos Estaría genial Encontrar un guillo O sea que si Yo creo que estaría Fabuloso El hecho De encontrar un guillo En este momento Vale Pillamos esto por aquí Pillamos esto Por allá Vale chicos Quedan ocho personas Vamos a ver Donde se irá El siguiente punto Chicos En Clock Tower Será el destino Que quiere que gane Esta partida Chicos Posiblemente Posiblemente chicos El destino Quiere que gane Esta partida Que se cierra aquí Talgún Vamos bro Esto Esto me servía Que si Una minilla No cae mal chicos Una buena minilla La podemos poner En un buen sitio Yo por acá Venga Cualquiera se la puede comer Cualquier Desprevenido de la vida Chicos Se la puede comer Lo prometo Vale Pillamos esto por aquí Genial y fantástico Vamos Vale chicos Máxima concentración 7 personas vivas 3 kills Y ojo Que se viene la guiñada De la vida Vale No hay nadie por aquí Willy Willy my nigga Vale chicos No sé Creo que Hubiera sido rentable Chicos Ir al techo de esa casa Ya que tenemos franco Y eso Podríamos hacer buenas Vajillas Por ahí hay un Loot No sé si irá por él La verdad Debe haber algún tipo De campero por aquí Es que no me fío Chicos Con tantas muertes Que ya me han pasado Chicos Es que no me fío No me fío De los campers Del huevecillo Del huevecillo Pinillo Vale Vale chicos Seguimos aguantando De repente Quedan 5 personas Chicos Y ya el punto Está O sea De hecho El círculo Está grande Chicos Para que queden Solo 5 personas La verdad Es que está Muy grande Y queda Muy poca gente O sea Es mi opinión Chicos Literal Vamos Hola Buena tarde Hay algo por aquí Un televisor más viejo Que el de mi abuelo Si Vamos No hay nada Chicos En ese luz En serio Puedo tener peor Suberte en la vida Chicos O sea Puedo tener peor Suberte en la vida Increíble Increíblemente troll Vale chicos A ver si lograramos Ver a alguien por aquí Hola Buena tarde No hay nadie Cierto Me cago en mi suerte Cierto Efectivamente chicos Es que no hay nadie No tengo yo ni la culpa Chicos No he encontrado a nadie De verdad Ayuda mamá Vale chicos 5 personas vivas 3 kills Seguimos aguantando Se cierra puntillo Y estamos bien O sea Estamos dentro Literal Yo creo que Aguantamos por aquí Y esperamos el siguiente Puntillo 4 personas vivas Chicos Ojo Que son 4 personas Chicos No son nada Lo malo Chicos Que solo tengo un glue Y eso me pone un poco tenso La verdad Me pone muy tenso Chicos El hecho De solo tener un glue En este momento De la partida Vale chicos Voy a esperar aquí ya O sea voy a esperar Hasta que se cierre el punto Y ya El siguiente punto Chicos Vamos Vamos a la sonilla Y ya Dejo de estar campeando Tanto Madre mía Y nos vamos ¿Hola? Hola No lo entiendo La verdad No lo comprendo Hermanos Ayuda Vamos al pueblo Chicos Al centro centro Es que me la juego Tengo una persona por detrás Y no me había dado cuenta Chicos Venga Abro paso de ti Laguadísimo Están viendo El lagazo Que ha metido Chicos 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 No puedo jugar Con lag Es que no puedo Jugar con lag Chicos Chicos Están viendo El pin ahora Como se sube De repente En el peor momento De la partida Chicos Que en este momento Es donde menos Necesito lag ¿Sabes? Vale chicos Tres personas Estamos dentro Ojalá el pin baje un poco Chicos Porque si se sigue laggeando Me... No sé Me tiro por la ventana Literal Me tiro por la ventana Chicos Vale Hay alguien por allí ¿No? Cierto Bro No me fío Chicos No me fío No me fío Mamá Vale chicos Tengo que aguantar aquí Literal Vale el pin baja Chicos Eso es algo de aliento Para la vida Eso es aliento puro Pero es que ¿Dónde está la gente? Intento encontrar gente Chicos Es que no la veo Literal ¿Dónde están chicos? No lo sé Vale Sigo aguantando por aquí A ver si logramos Ver a alguien por allá Sí Bro Están viendo a esa persona Que me... ¿Pero qué haces hijo? Ojo Ojo La que se va a ganar Y preciso Eso asúmate Venga bro Uf Que te la ganas hijo Venga ya bro Venga ya Se cagó Se hizo popo Ah bro ¿Estás aquí? Venga ya bro Se va chicos Se va el cagarruti ¿Qué haces bro? Se va para allá Le voy a rushear chicos No sé si irle a rushear La verdad Bro Sale Venga ya bro Vamos GG Es que se me escapaba chicos Se me escapaba Vale chicos Dos personas vivas Cuatro kills Ojo Cuidado Que esto se está poniendo bueno Ojo Cuidado Que esto se está poniendo bueno Para Para Vale Máxima concentración chicos Aquí es que no me fío Aquí Es que no me fío Ni de mi sombra Claro es que está Estas dos personas chicos Deben estar campeando a muerte ¿Sabes? Vale chicos Máxima concentración Seguimos aguantando aquí Es que paso chicos Paso de jugármela la verdad Vale chicos Se cierra puntillo Y queda aquí Queda aquí en esta casa Es que literal En esta casa de al frente ¿Dónde ha muerto ese hombre chicos? Me la juego Me la juego ya Me la juego Me la juego Corre, 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 bro Pila escopetilla Entra Genial, fantástico Vamos a pillar Valillas Bro No quería hacer eso Vale Vale chicos Es que si aguantamos aquí Tenemos la partida Bro Creo que hay gente en la montaña ¿Eh? Por allá Por allá Al fondo chicos Pero Hola Es que no los veo Ah bro ¿Qué te he visto? Vale Uh ¿A qué se está armando ahí? Vale Queda uno vivo ahí Y ahí queda uno vivo chicos Vale Muerto Se me sale de rango chicos Se me sale de rango esa persona Vale Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir Flicking Rápido Pilla posición bro ¿Dónde estás hijo? Creo que voy a ganar por tormenta Está por aquí Ahora te he visto bro Vamos Victoria chicos Qué buena Qué buena Por favor chicos Qué buena chicos Genial Y fantástico Sí Victoria chicos Qué pica victoria Por favor Ha estado Fabulosa la partida chicos Hace un montón Que no he grabado Una partida así Porque ya sabéis Que mi suerte Es la siguiente Juego bien Cuando no grabo Y cuando grabo chicos Salen las peoras partidas Y la gente luego me dice Flicking Eres un manco Pero claro Lo que no saben Es que cuando grabo Tengo la peor suerte del mundo Pero bueno chicos Por fin ha salido Una buena partida grabada Que eso es la idea de la vida Así que chicos Más 43 Posición 1 Number 1 Con 6 pedazos de kills Chicos Modo clasificatoria Espero que les haya gustado Un montón el vídeo chicos Y pues sí Apoyarlo con un pedazo de like Muy importante chicos Suscribiros al canal Activo la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao